Filosofía significa pensar acerca de la verdad, amor al saber. Lo que tenemos en la India es algo totalmente diferente. Lo llamamos Darsan. Y Darsan no significa pensar, significa ver. Tu verdad no es para que pienses acerca de ella, es para que la veas. Ya está ahí. No tienes que ir a ningún lado para encontrarla. No tienes que pensar acerca de ella, tienes que dejar de pensar de manera que pueda emerger a la superficie de tu ser. Se necesita espacio vacío dentro de ti para que la luz que está escondida pueda expandirse y llenar tu ser. No solo llena tu ser, sino que también empieza a manar de él. Toda tu vida se vuelve una hermosura que no es del cuerpo sino que irradia desde adentro, la belleza de tu consciencia. Elimina la corrupción de tus ojos. Es tu visión lo que determina el mundo. No vivimos en el mismo mundo porque nuestras formas de ver son diferentes. Hay tantos mundos como personas, por eso el choque. Por eso los conflictos en el amor, en la amistad. Porque dos maneras de ver las cosas no pueden concordar. Se traslapan o chocan. Tratan de manipularse y de dominarte una a otra. En el fondo, el hecho es que hay dos maneras de ver y hay una gran lucha para ver quién gana, para ver el ojo de quien resulta ser el que tiene la razón. Cuando te vuelves hacia adentro, hay un tercer ojo. Tus dos ojos se encuentran en un punto profundo dentro de ti. Nunca se encontrarán fuera, no pueden. Entre más lejos veas, más lejos están. Entre más te acerques, más se acercan. Cuando cierras los ojos, se vuelven uno, y este único ojo puede ver la realidad tal y como es. Es ver sin ver. Es ver sin ningún medio. Es ver de manera no corrompida. Los siete colores del arco iris se han hecho uno y se han convertido en blanco otra vez. La gente está muy interesada en tener ojos hermosos. Más bien debería de interesarse en tener una manera hermosa de ver las cosas. Más que tener ojos hermosos, ten una visión hermosa. Ve de manera hermosa. Ve al uno, al que no está dividido, al eterno. Eso es lo que quiero decir con ve de manera hermosa. Es posible. Está a nuestro alcance. Lo único que sucede es que nunca hemos tratado de lograrlo. Nunca hemos visto para nada ese potencial. Nunca nos hemos imaginado la posibilidad de que sea un hecho. Ha permanecido como una semilla. El tercer ojo ha permanecido como una semilla. Una vez que tu energía entra y cae sobre el tercer ojo, este empieza a abrirse. Se convierte en un loto, florece y, repentinamente, todo el patrón de tu vida ha cambiado. Eres una persona diferente. Ya no eres el mismo. Nunca podrás volver a ser el mismo y el mundo nunca podrá volver a ser igual. Todo es igual y sin embargo nada será lo mismo otra vez. Haz logrado ver con un solo ojo. Medita más con los ojos cerrados, trata cada vez más de ver adentro. Al principio es difícil. Está muy oscuro, pues has olvidado incluso cómo mirar hacia adentro. Lo has negado e ignorado. Lentamente se irán rompiendo las rocas de los hábitos viejos y serás capaz de sentir, asir, tentar, y poco a poco te irás acostumbrando y serás capaz de ver. Al principio será la oscuridad absoluta. Es como si estuvieras en el exterior bajo el sol y entraras a tu cuarto que está oscuro y no puedes ver durante unos segundos. Después los ojos se adaptan. Paulatinamente el cuarto deja de estar oscuro y se va llenando de luz. Sucede lo mismo con tu interior. Durante un tiempo todo estará oscuro, pero si persistes, y la persistencia es meditación, si eres paciente, y la paciencia es meditación, si continúas yendo más hacia adentro, un día te tropiezas con la fuente de tu energía. De repente desaparece la oscuridad, todo es luz y hay una grandeza y un resplandor que uno ni siquiera puede soñar. Llénate con el amanecer. Para algunas personas el sol puede funcionar como el gran despertador de conciencia. Depende del tipo de persona. Para otras, ese mismo sol puede ser muy molesto. Tendrás que encontrar los momentos adecuados porque cuando el sol se ha elevado mucho ya no puedes mirarlo sin que te dañe los ojos. Temprano en la mañana cuando el sol esté saliendo, el sol bebe. Así es como llamamos al sol de las primeras horas de la mañana en la India. El sol bebe, suave, puedes mirarlo por unos momentos y absorber tanta energía como puedas. Tendrás que encontrar los momentos apropiados porque cuando el sol se ha levantado demasiado no puedes mirarlo sin que te dañe los ojos. Solo bébelo, literalmente bébelo. Ábrete a él y empápate de su energía. Al atardecer, cuando el sol se ponga, puedes mirarlo otra vez. Lentamente llegarás a ser capaz de cerrar los ojos en cualquier momento y ver el sol. Entonces puedes meditar interiormente en el sol. Sin embargo, empieza por lo exterior. Siempre es bueno empezar desde el exterior, desde un objetivo, y después moverte lentamente hacia lo subjetivo. Una vez que eres capaz de ver el sol con los ojos cerrados y de visualizar, ya no hay necesidad de meditar en el sol exterior. El sol interior funcionará, pues todo lo que hay afuera también está adentro. Hay una correspondencia inmensa entre lo exterior y lo interior. El sol interior tiene que ser provocado y retado. Una vez que empiece a funcionar, verás que tu vida cambia por sí sola. Verás que surge una gran energía en ti y que hay algo que no puedes agotar. Puedes hacer tanto como quieras y no se agotará. Una vez que hayas hecho contacto con la fuente inagotable, la vida es rica. Ya no conoce la pobreza, es rica interiormente. Nada exterior importa. Todas las condiciones son casi iguales. En el éxito, en el fracaso, en la pobreza o en la riqueza, uno permanece tranquilo y no se distraje, pues uno sabe que mi energía básica está dentro de mí. Uno sabe que mi tesoro básico no es afectado por circunstancias externas. Esas circunstancias externas son importantes sólo si no estamos al tanto del interior. Una vez que conocemos el interior, lo exterior empieza a marchitarse y su importancia simplemente desaparece. Por ello podemos ser mendigo y emperador a la vez. Podemos fallar en todo lo relativo al mundo exterior y sin embargo, tener éxito. Además, no hay queja, no hay cicatriz. Se está absolutamente feliz independientemente de las condiciones. Eso es algo real. Sé observado por Dios. Imaginar que Dios te observa es uno de los métodos más antiguos. Cambia la vida por completo. Una vez que esta idea esté profundamente enraizada, la idea de que Dios está observándote, empiezan a darse cambios sutiles. De repente hay algunas cosas que no puedes hacer. Parecen muy absurdas frente a la idea de que si Dios te está observando, parecen muy tontas. Y algunas cosas que nunca has hecho se vuelven más fáciles porque Dios te está observando. Esta es sólo una técnica para crear una situación nueva en tu ser. Después de sólo siete días empezarás a darte cuenta de que suceden cambios sutiles. Caminas diferente, hay más elegancia, más gracia, pues Dios te está observando. No estás sólo. La presencia del divino te sigue siempre. Tan sólo piensa en esto. Estás en el baño y de repente te das cuenta de que tu hijo está viendo por el hueco de la cerradura. Cambias inmediatamente ya no eres la misma persona. Si estás sólo en la calle temprano en la mañana y no hay nadie, caminas de cierta manera. Y si de repente aparece una persona en la esquina hay un cambio inmediato. Cuando alguien te está observando, te vuelves más alerta y más consciente. Cuando alguien te está observando no puedes permanecer letárgico ni inconsciente. Si la sensación de que Dios te está observando se vuelve parte de tu ser, sentirás que surge una gran consciencia en ti. Por lo tanto, tienes que estar alerta respecto a eso. Solo siéntete en silencio, cierra los ojos y siente que el divino te está observando desde todos lados. Percibe cómo surge en ti una nueva forma de consciencia y que te estás convirtiendo en un pilar de luz. Recuérdalo, al comer o al hablar y verás que no estás diciendo tonterías. Verás que tu conversación ha cobrado más significado y se ha vuelto más poética, que hay una especie de música que nunca antes había estado en ella. Ama a un amigo y verás que tu amor tiene la cualidad de la plegaria en sí pues Dios te está observando. Todo tiene que convertirse en una ofrenda, tiene que ser digno del divino. Observa la luna. La noche de luna llena tiene un impacto muy alquímico en la consciencia humana. La próxima vez que se aproxime una noche de luna llena, al menos 5 días antes siéntete en la noche simplemente a esperar. Espera una hora cada noche durante 5 días. Entonces llegará la luna llena y esa noche espera por lo menos 2 o 3 horas. No tienes que hacer nada. Solo está ahí, disponible. Si sucede, estás listo. Si no sucede, no hay nada de que preocuparse. Si no sucede, no te sientas frustrado porque no tiene nada que ver con lo que tú hagas. Si sucede, no sientas que has hecho algo muy grande. Si no, nunca sucederá otra vez. Si sucede, siéntete agradecido. Si no sucede, simplemente sigue esperando. Cada noche de luna llena empieza a esperar. No desees, pues eso es una perturbación y envenena todo. Es una puerta al más allá. Solo empieza a esperarla, pero con una paciencia tremenda, sin prisa. No trates de provocarla. Está más allá del control humano pero uno puede ingeniárselas para invitarla de una manera muy indirecta. Toma un baño, canta una canción, siéntete en silencio en la noche. Espera. Mécete con la luna, mírala y siéntete lleno con ella. Siente que la luna te baña, baila un poco. Siéntete otra vez y espera. Deja que la noche de luna llena se convierta en tu noche particular para meditar. Te ayudará. Medita en la luz de manera exterior y de manera interior. Deja que la luz se convierta en tu acompañante. Piensa en ella y contémplala. Solo mira, observa una estrella apareciendo o desapareciendo en el cielo, al sol saliendo o poniéndose, a la luna o simplemente a una vela en la habitación. Entonces a veces solo cierra los ojos y busca la luz interior. Un día tropezarás con ella, y será un día de gran descubrimiento, ningún otro descubrimiento es comparable con ese. Ese día te volverás inmortal. Meditación del tercer ojo. El cuerpo debe estar relajado de tal manera que puedas olvidarte de él. Ese es el punto. Si puedes olvidarte del cuerpo, entonces estás en la postura correcta. Como sea que te olvides de él, esa es la postura correcta. Solo ponte cómodo, tanto como sea posible, y desecha la idea vieja y tradicional de que si estás meditando tienes que estar incómodo de alguna manera. Eso es simplemente tonto. Masajea el tercer ojo con la mano, el entrecejo, durante 3 minutos. El hueco de la palma debe estar en el tercer ojo y entonces frota hacia arriba, muy lentamente, suave y amorosamente. La sensación dentro de ti debe ser la de que estás abriendo una ventana. El tercer ojo es la ventana y este masaje ayudará. Si después de 3 minutos sientes que no ha afectado tu energía, empieza a frotar en el sentido de las manecillas del reloj. Hay dos tipos de personas. A algunas el tercer ojo se le abre frotando hacia arriba, y a otras frotando hacia abajo. A algunas más se le abre frotando hacia arriba, así que intentes o primero. Después visualiza un pequeño punto de luz en el entrecejo, en el tercer ojo. Para tener la sensación puedes ponerte ahí un bindi, el pequeño adorno que llevan las mujeres en la india sobre el tercer ojo. Puedes ponértelo para que sientas donde está. Entonces cierra los ojos y mira ese punto de luz. Imagínate una estrella ardiente, azulada, y mira hacia arriba. Que los ojos giren hacia arriba. De hecho, ese punto en particular no es importante, lo que realmente importa es que los ojos miren hacia arriba. Cuando los ojos miran hacia arriba el cuerpo se tranquiliza. Es lo que sucede cuando duermes profundamente. La misma posición de los ojos ayuda para meditar. Esto es solo una ayuda para que los ojos miren hacia arriba. Gira los ojos hacia arriba. Será más fácil sentado en una silla que en el piso. No cruces las piernas y mantén ambos pies planos en el piso. No pongas la alarma de tu reloj. Puedes tener un reloj cerca de ti y cuando tengas ganas simplemente abre los ojos, míralo y vuelve a cerrarlos. Eso no te disturbará para nada. Nunca pongas la alarma de tu reloj ni le digas a nadie que te avise después de una hora, porque ese aviso llega de manera muy abrupta y altera todo el sistema. Usa ropa tan suelta como sea posible. Lo mejor es estar desnudo. Si no, ponte un camisón y no uses ropa interior. Hazlo durante una hora. Si puedes hacerlo dos veces al día es mejor, es muy bueno. Si es difícil disponer de tanto tiempo, entonces solo una vez, pero durante una hora. Cuanto más largo el periodo, mejor. Lleva tu mente a la pared. Siéntete todos los días durante una hora frente a la pared. Mírala con los ojos entrecerrados de manera que apenas puedas ver la punta de tu nariz. Siéntete muy cerca de la pared de forma que no puedas ver nada más. Mantente relajado, y si vienen algunos pensamientos solo míralos pasar entre tú y la pared. No necesitas preocuparte por lo que sean. Fantasmas, sueños, cualquier cosa, siente que están entre tú y la pared. Poco a poco, después de dos semanas, estarás al tanto de lo que es ser testigo. Sé un animal. Los animales tienen más energía para moverse hacia el tercer ojo porque todo su cuerpo está horizontal. El hombre vive vertical. La energía se mueve contra la gravedad y es difícil que suba. Incluso llega a los ojos con gran dificultad. Para que el tercer ojo se abra se necesita un torrente fuerte. Es por eso que muchas escuelas de yoga usan Shirsashan, pararse de cabeza, para crear un torrente de energía. Sin embargo, a mí no me agrada mucho eso porque el torrente puede ser excesivo. Debe recomendarse solo en algunos casos especiales, ya que pueden destruirse muchos nervios sutiles, y una vez destruidos es muy difícil rehacerlos. Desaparecen para siempre. La persona puede adquirir la percepción del tercer ojo pero se vuelve lenta en lo que se refiere a otros tipos de inteligencia. Por otro lado, moverse como un animal es muy hermoso. No hay un torrente de energía tan fuerte. No es ni demasiado fuerte ni demasiado leve. Está proporcionado con exactitud. Además, cuando te estás moviendo como un perro y jadeando, el jadeo ayuda al centro de la garganta. El centro de la garganta está cerca del tercer ojo. Este se encuentra justo arriba del centro de la garganta. Así que una vez que el centro de la garganta empieza a funcionar, la energía empieza a moverse desde ahí hacia el tercer ojo. Los animales viven en un mundo totalmente diferente y la única razón es que tienen la columna horizontal. El hombre se ha separado del mundo animal a causa de su columna vertical. A veces es bueno volver a ser un animal. Te pone en una relación estrecha con tu pasado, con toda tu herencia. Ya no eres algo aparte. Eres parte del reino animal. Eso liberará mucha energía espontánea en ti y empezarás a sentirte menos preocupado. Pensarás menos, serás más como los animales. Ellos solo están ahí, sin pensar en el pasado, en el presente ni en el futuro. Están en el aquí y ahora, perfectamente alertas, listos para responder pero sin ideas. Antes de acostarte, apaga la luz y siéntete en la cama. Cierra los ojos, relaja el cuerpo y siente que todo el cuarto está lleno de llovizna de oro. Llovizna de oro cayendo por todos lados. Visualízala durante un minuto con los ojos cerrados. Llovizna de oro cayendo. Después de unos días serás capaz de ver todo el cuarto iluminándose en tu visión. Inhala y siente que la llovizna de oro es inhalada hasta lo más profundo de tu corazón. Tu corazón está vacío y la llovizna entra y lo llena. Entonces exhala. Siente otra vez que la llovizna de oro sale y que tu corazón se vacía de nuevo. No hay nada dentro. Esa llovizna llenando el corazón y tu ser interior, y después vaciándolo. Justo como la inhalación y la exhalación. Con la inhalación lo llenas y con la exhalación lo vacías. Haz esto entre 5 y 7 minutos y después duérmete. Siempre duérmete cuando estés vacío, no cuando estés lleno de llovizna de oro. Vacíate y duérmete. Tendrás un sueño de calidad muy diferente. Más del vacío, más de la nada y más del no ser. En la mañana, al abrir los ojos, sentirás como si hubieras estado en una tierra totalmente diferente y como si hubieras desparecido. En la mañana, antes de salir de la cama, siéntete otra vez y repite el proceso durante 5 minutos. Cuando salgas de la cama, sal lleno de la llovizna de oro. Duérmete cuando estés vacío y sal de la cama en la mañana cuando estés lleno. Mantén la llovizna de oro dentro y sal de la cama. Todo el día sentirás una entrega sutil fluyendo en ti, una energía muy brillante. En la noche vacíate y en el día llénate. Deja que el día sea lleno y la noche vacía. El próximo paso es que permanezcas como un observador. La llovizna de oro entra, tú eres un observador. Llena tu corazón, eres un observador. Vacía el corazón, eres un observador. No eres nada. Ni día ni noche, no eres vacío ni estás lleno, simplemente eres un observador. Sé un pilar de energía. Si estás de pie, quietamente, un cierto silencio vendrá a ti inmediatamente. Inténtalo en la esquina de tu habitación. Párate quietamente en la esquina sin hacer nada. Repentinamente la energía también está de pie dentro de ti. Al estar sentado sentirás mucho disturbio en la mente porque estar sentado es la postura de un pensador. Al estar de pie, la energía fluye como un pilar y es distribuida equilibradamente a todo el cuerpo. Estar de pie es hermoso. Inténtalo porque puedes encontrarlo como algo sumamente hermoso. Si puedes estar de pie por una hora es maravilloso. Tan solo estar de pie sin hacer nada, sin moverte, encontrarás que algo se asienta dentro de ti, se vuelve silencioso, se centrará y entonces te sentirás como un pilar de energía. El cuerpo desaparece. Tan solo estar de pie, la energía fluye como un pilar de energía.